Bueno, pues para mí es un gustazo estar aquí de invitada. Voy a compartir el escenario con el espectáculo tan lindo que han dado aquí mis compañeros. Y nada, voy a empezar con un tema que se llama El día que quieras. Y se lo dice a una amiga mía. Que bueno, a vosotros seguro que os pasa que tenéis gente de puta madre maravillosa, pero no sé por qué tienen la manía de no darse cuenta. Siempre esperan a que alguien las amen, los amen bien para poder valorarse. Y yo creo que ese no es el orden. Primero el amor propio y después el amor original. Y yo creo que ese no es el orden. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudieres lo que no te mereces. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien. ¿Por qué si no reduces todo lo que mereces? Y yo creo que eso es el orden. Y yo creo que eso es el orden. Y yo creo que eso es el orden de todo lo que hacemos bien. Y yo creo que eso es el orden. que quieras. Así que lo que te juega es no saber dónde ir. Y el miedo deja manchas, de aceite, sobre todo el mapa. Así que creo que está bien que seas de una puta vez. Cómo tu ritmo marca, que es cuando destacas. Si vieras lo que miles ojos ven y lo que otros también ven, sería la nostalgia. Vendrían las mañanas. Así que creo que está bien que seas como quieras ser. Que solo te repudie lo que no te merece. Que aquí no vale con dudas de todo lo que hacemos bien. Porque si no reduces todo lo que mereces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!